La gran torre de televisión Canal 4 de Radio América Torre que se eleva orgullosa en la avenida de equipa Un esfuerzo digno de todo aplauso realizaron los hombres que tienen a su cargo la dirección de Radio América Al inaugurar hace pocos días la primera estación de televisión comercial que opera en el Canal 4 El presidente de la república, doctor Manuel Prado y su esposa realzaron el acto Antonio Humbert, gerente de Radio América, en breves palabras hizo un relato de la magnitud de la obra ejecutada El reverendo padre, Constancio Boyar, impartió la bendición al nuevo local de la televisión limeña Aquí están los hombres del video peruano Antonio Humbert, Nicanor González y Abelino Arambú A ellos se les debe la nueva era del espectáculo electrónico Un vestido artístico que duró 90 minutos y que fue presenciado por todos los invitados y millares de personas A través de los 5.000 receptores ya vendidos al público Y inauguró las transmisiones del video nacional ¡Gracias!